Atención, alimenticia Vuelvo y vengo a don Fernando a colación Don Fernando le ha dado varios desmayos Yo me desmayé dos veces también por hambre Yo me desmayé dos veces en el año por hambre Ahí están los récords Lleguía a tener la presión de 60 por falta de alimentación Desayunos en la exenso de 630 Y no es que seamos de él Yo me conozco lo que sea, por esto sale su hijo amigo Entonces, lo que le estamos pidiendo es eso Que nos permita defenderlo Ya están todas las pruebas depositadas Están todos los argumentos del Ministerio Público entregados Nunca nos hemos extraído a nada Al contrario, abriamos la situación y nos presentamos Para enfrentar Ya hemos visto las pruebas Queremos responderlo Pero ¿cómo las respondemos sin siquiera sabemos abrirlas? Es cuando se les va a estar Gracias por ver el video Gracias Gracias A la段 Se LinkedIn A la段 Se pill De que Nadie